El amigo nos ha recibido aquí otra vez. Aquí mismo nos reunimos en enero, ¿fueba? Sí, en enero. En enero nos reunimos aquí con ellos y ellos los tenían un chancho. Nosotros teníamos planeado tener una pirigüeya, pero como llovió mucho y creció, no pasó el amigo para allá. No puede llegar, como la rancha, de manera que no tiene la granja, está al otro lado de los ríos. Entonces mire, en los costilleros, este animalito va a ser, mire. Pura carne de terno. Este es pura terno, señor. Un lechón. Un lechón. Bueno, y el que lo va a preparar es él. Vamos a ver cómo va. Esto lo vamos a zanguchar, lo vamos a ver. Vamos a tirar, va a hacer una galluita. Bueno, mi esposa, que ella es la que graba siempre con el canal de nosotros, es Aventuras con Todos. Aventuras con Todos, U, S, S, A, ¿verdad? S, B, S, B, M, X. Pero le aparece con U, S, A, nomás. Ustedes graban allá en Florida. Nosotros grabamos en Florida. Hacen cacería. Sí, lo que quieran ir a Florida, allá lo recibimos en casa. Han llegado de Boston, Texas, han llegado la semana pasada. De Dallas, Texas. Sí, aquellas culebras. De Arkansas también. De la cabecita, sí. Entonces, han llegado hermanos de Boston, Texas. Han llegado de Dallas. Se han llevado a la pared. Hay que ir a la tefapita. Para, hay unas igualotas que solo dejar reciben. Como allá. No, es que ya, por eso yo pongo, porque mucha gente de Guatemala me ha comentado. Qué grosero, qué animal, va. Yo le pongo, ustedes, aquí las matan los carros, le pongo yo. Aquí esta es una infestación. Exacto. Mira, es que ya les empezaron a llevar como en el 90 hasta el 95 o 2000 como mascotas. Cuando ya la gente no las quiso, que se las desarrolló en las grandes, este, ¿cómo se llaman? ¿Donde las ponen? La jaula. Las jaulas las dejaron. Ahí empezó. Y fíjate que la peste no solamente son iguanas, porque tengo entendido que hasta pitones dejan ir. Entonces, ¿qué se volvió a la pared? ¿Para la pagan? ¿Te pagan, no sé si por pie, creo que le están mandando 80 o 100 dólares por pie? Pide. El problema de los pitones fue con el, con un, con un temporal, un huracán fue el que destruyó. Pero igual siempre la gente no deja ir, bo. Eso, exacto, es que la gente no agarre más cuotas chiquitas. Son muy grandes las dejan ir. Y ya cuando ya no la pueden alimentar, que ya se comen buenos animales. La dejan ir. O ya les tienen miedo. Porque según dicen que la pitón llega a tiempo que ya te va midiendo, te ponen la paga. Y si ya calcula que se puede tragar, te tiran en el destino, pues. ¿Hasta los caimales creo que ya es un dormitivo casado? Sí, no, eso es legal. Es que hay a todos, pero hay tiempo. Pero lo que es igual, así no tiene licencia para casarse, ni medida. Eso es cantidad. A mí me han parado los policías. Me han llamado los policías, mi mamita con el rifle. Me han llegado, ah, el rifle hay algo. ¿Qué tipo de rifle tiene usted? Hay varias variedades. Yo tengo un 22. También hay dos casas de tiro que le puede tirar 0.77. No, es el punto 177. El punto 177. O el punto 22. El punto 22. Tiene 10 tiros. De 10 tiros, sí. ¿Cómo más esto? ¿Cómo está aquí? Se lo comen. Como que se comen las vacas y todo, ya, todo tipo de animal. Así que hay hijos, que quieran, ahí están. Es una invitación para los amigos del canal. Nosotros somos transparentes y un lugar familiar, ¿verdad? El que quiera llegar allá a comer filapia, que no pueden dejar aquí, principalmente, ¿verdad? Porque hay mucha gente que tal vez no tiene la bendición de que tienen papeles, pues pueden dejar aquí. Tienen ir a comer filapia y casi como, es como estar aquí. ¿Dónde de cacería? Florida es como estar en El Tandador, en pescado, porque hay canales y hay en eso también. Allá tiran a la atarraya para agarrar 200 libras en unos 40 minutos. ¿De verdad? Vale, entonces, mire, yo voy a dejar la dirección del canal de nuestro amigo C. A mí abajo en la descripción de este video. En el recuerdo, pues, pueden escribirle, pueden ver el corto de mi video, inscribanse. Y también si no quieren visitar con este recuerdo, iban ahí, pues, van a visitarlo. Ven a divertirse. Ahí van a ver, cuando hemos hecho la orquita, los que han llegado, que se den cuenta cómo lo recibimos. Si ellos no quieren quedarse en mi casa por los cuartos, o sea, porque solo hay dos cuartos, que voy a habilitar otros, les podemos conseguir como hago yo aquí. Yo aquí voy y por Airbnb, el mío, se ha visto que esa compañía se está moviendo a nivel mundial ahora. Es bastante transparente. Estamos teniendo cosas con él, ahorita, ¿sí? Esa familia que llegó a resta una casa de cinco cuartos. Bueno, ya es más caro que aquí. Bueno, aquí el de yo rente el rancho está más o menos bien, pero lo ponen caro porque es con la compañía, pero ya después uno hace conecte con los dueños. Y yo, pues, quiero disculparme porque tenemos un imprevisto. No, 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 mi perrita va, yo la consiento bastante. ¿Pero qué clase de perro tiene? Un chau chau. Ah, pero qué trago los chau chau. Quienes que no, es que hice lo raro, no sé qué pasó. También en otros puntos. Y pues atacó a la gata y pues de la casa y pues de un cubano. ¿Qué se puede hacer por ahí? Es que lo que pasa, por eso yo no tengo animales en la casa, porque sí que por ejemplo es muy complicado. Allá en el norte, tener animales, ¿quién quiere cuidar? Aquí los deja uno ahí, pero ya hoy también aquí cuidan los animalitos. Aquí cuidan bastante los animales. Miren, los muchachos por ahí están. Ellos aquí se van a quedar compartiendo con ustedes. Sí, embeo. ¿Pero ser Sanctavo? Hola. ¿Qué tal? Espérenme que ellos están haciendo un contacto con ellos. Ahí que les voy a dar nada. Sí, esto ya les dije, esto es una emergencia. No, 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 si les acabo. Yo vi que le estaban llamando, porque ustedes dijeron que le estaban llamando. Sí, señores llamando. Ahí él va a quedar ahí, en los videos de nosotros, él va a quedar, va a ser grabado cuando esté haciendo el chancho aquí. Sí, él va a quedar ahí. Ah, no, 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 no. Sí, entonces hay mis disculpas y pues aquí los muchachos que lo acompañan. ¿Dónde viene el papá? Sí, no, no, no. ¿Él ahí está o aquí? Allá. Allá está. Algo así de si no te pasaba temprano allá. Sí, sí, ahí está. Ahí está. ¿Ah, pues sí? Ah, pues ahí estamos, hermano, ya saben. No, 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 no. Esa es la cocina de quién es, Manu Max? Mamá Mena. No, no. Mamá Mena. Ah, Mamá Mena. Sí, sí, Mena. Sí, sí, es la que está haciendo ahora, porque la mamá Mariana se juega. Ella vino, fíjense, solo por venir a estar con nosotros. La mamá de ellos vino, estuvo aquí con nosotros, estuvo en el rancho, ¿verdad? No, hombre, ey, soy sincero. La comida era, pues allí necesitábamos que llevaran bocas ustedes, ¿eh? Ahí está, de momo. Faltaron bocas. ¿Qué es eso, mamá, los dos momos? Ahí está, ellos. Y el domingo pasado, usualmente, ellos se convirtieron en bus y todo, por la comunidad. Ni siquiera ellos salieron a barco. Porque ellos tenían su compromiso y yo lo tenía después. Entonces, no salieron a barco. Ellos lo tuvieron allá por el Mahaguay, creo que anduvieron. Y no es para hacer fútbol, ¿verdad? No, pero les digo otra vez que vengamos, si no pueden ir antes a la Ouija. Ahí sí, hombre. Ahí está acá. Y ahora te deja, él tiene otra pecera grandísima, que le ha puesto la NASA. La NASA se llama. Ahora, si en mil pescados, ahorita tenía... Yo le trajo unas cañitas a él, de las chiquitas, me las dejé ahí. Entonces, él te deja todo lo que quiera, agarre lo que quiera y se lo llevo. Puro guapote. Ahí te pones así, mira, tirón. Puro guapote. Así, guapote, de toda medida. De primero, yo no sabía que había. Y después empiezo a sacar uno. Ah, no, ya nos agarremos chiquitos, le digo yo. Y él, mire, mira hasta dónde es él, va. Porque otra gente, qué delicada. ¿Cuántos agarró? Unos 20 nomás, pero lo que ustedes quieran, agarre. Vamos a ir a visitar. Si, si él quiere visitar, no pueden ir a visitar. No, yo lo hago contacto. Él ahí pasa, a los que no tienes tiempo de salir, él los va, los agarra, los lleva para adentro. A ser de media. Igual a nosotros no nos queda tan lejos. ¿Hora y media? Menos, una hora, veinte minutos. Es que como de la nueva, está pegado en la etapa. Sí, instala a la vida. Para que vean. Nos queda cerca, entonces. Vamos a hacer el viaje en un solo día. Vamos a la mañana y regresamos. Es calidad. No, tendrían que irse para que logren el video del sábado en la noche. Para que vayan a tener otros mayos. Para quedarse ahí. Y cangrejeros ahí, miren, aquellos grandes peñacales, pero gigantes las piedras. Dentro del lago se queda. A los que les gusta andar cogiendo, como estos agarran una barbaja también. Miren el marconero. Miren el iría bien ahí, porque les elabas cogiendo. Ese no le van a andar tirando para ahí. Vamos, vamos, a ver, cuando nos deprimimos para ahí. Ahí yo le digo, hermano. Bueno, entonces yo voy a dejar este video hasta acá. Pues ya saben, voy a dejar la descripción del canal. Sí, ahí está bien. Gracias. En la descripción voy a dejar la dirección del canal. Y donde lo recibimos, en Florida, lo que quieran, lo mismo, caza y pesca, ya que lleguen. Allá es más fácil. Aquí, aquí realmente tienen que atender. Aquí la pesca es luchadora, porque es más peligrosa que ya. Sí. Aquí es más peligrosa. Igual, ahorita como salió, pues da miedo que el lagarto se suba, ¿no? Normalmente aquí no hay lagarto en esta zona del enbalse. Solo en la zona del embarazo. Pero cuando crece el lagarto se da miedo que se suba. Ya está horrible. Además, nosotros ya hemos andado pescando en el embarazo. Pero en la zona de nosotros no hay lagarto. Pero curiosamente, al final de la temporada de pesca de este año, pues después vimos en las noticias de que andamos pescando. Habían subido uno por un balde. ¿Quieres pepeto? Y después salieron la fotografía de los lagartos. Pepeto, no creen. Y aquí son peligrosos. Es que en Florida, el lagarto a usted le llega, le tira la atarraya y él se va. Pepeto. Por grandes que piensa. Porque está como andando lleno, pues. Si pescadal, cuando quiera. Y aquí no. Aquí miran algo grande, lo quieren agarrar. Sí, aquí es peligroso. Hay pescado por aquellos alimentos, pero el riesgo es un oso. Es cierto. ¿Quién quiere pepeto? Bueno, perdición ahí. Voy a hablar aquí con los muchachos. Ah, los cangrejos, si quieren cangrejos fritos, quieren llevárselos, están en el carro. Ya los vamos a sacar. Vaya, está bien. Ah, yo también les voy a dar algo ya que tengo unas cositas ahí. Va, bicho. Esto es lo más difícil. Decirle a los niños que se comportan. Ya vamos a abrir. ¡Gracias!